Música Seguimos avanzando con nuestro plan de obras en Vicente López Estamos en el polideportivo de los adultos mayores de Vicente López, de las personas mayores Acá los vecinos que tienen más de 60 años pueden participar de este polideportivo Y era el único que quedaba sin hacer obras en Vicente López Hemos transformado todos los espacios deportivos y culturales Nos quedaba este centro deportivo y de recreación para los adultos mayores Así que los vamos a estar transformando completamente Una obra muy grande que incluye mejorar vestuarios, zoom, el buffet, zonas de estar para las personas mayores Así que estamos contentos porque seguimos invirtiendo recursos municipales en los lugares de los vecinos Vicente López es una de las pocas ciudades del país consideradas amigables con las personas de edad Y todos nuestros trabajos, todas nuestras acciones, nuestras propuestas Tienden a que las personas mayores se sientan incluidas En este caso, en un espacio deportivo cerca de la costa, cerca del río Así que estamos contentos de poder rendirle a los vecinos Que con mucho esfuerzo pagan sus tasas Que vengan a este polideportivo y se sientan en las mejores instalaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!